Y con la llegada del 2012 entran en vigor en Alemania una serie de normativas para la población, entre las que se destaca el nuevo plan de jubilación a partir de los 67 años de edad. Así lo informó la ministra de Trabajo, Ursula von der Leyen. Hemos iniciado una reforma revolucionaria, que es la introducción del retraso a 67 años de edad de la jubilación. Esto sucederá paso a paso, y creo que es muy importante que debamos debatir paulatinamente cómo va a cambiar, cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos.